a Morena al hospital. Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿Morena llegó viva al hospital? Llegó con signos vitales mínimos. ¿Sí? O sea, no sé, que te cuente desde el principio. Te cuento desde el principio, no hay ningún problema. Por favor. A mí me llega la emergencia tipo 8 menos 10. Calculo que tardé 7, 8 minutos de donde estaba saliendo de otra emergencia hasta la escuela. Bajo de la ambulancia y me encuentro con una señora haciendo RCP. Después me entero que era enfermera. Que me la llevé conmigo en la ambulancia, obviamente. Sí, que ayer estaba a la puerta de la escuela a última hora y fue cambiando con nosotros. Bien. No, no, no. Estaba la señora esta es enfermera y trabaja en la escuela. Sí, sí, sí. Creo que Lidia se llama, no me acuerdo. Viste pasando la reja negra de la escuela hay otra puerta y después hay como un hall. Bien. Bueno, la chiquita estaba tirada ahí, la señora esta hacía un minuto que estaba haciendo RCP y bueno, yo me pongo a hacer lo que tengo que hacer con mi compañero Mario, el chofer de la ambulancia y la intubamos, la sacamos de lo que podíamos, la cargamos en la camilla, la pusimos en la ambulancia. O sea, esa la situación era crítica, crítica, crítica. Había pasado mucho tiempo. No, no, la situación era crítica es obvio, muy crítica, los padres obviamente estaban ahí también exaltados, pero bueno, uno, yo ya tengo 30 años de emergencia, o sea, sé cómo manejarme, digamos. El tema es que... ¿A qué te referís? Estaban, entiendo, Carlos, no creo que sea tu responsabilidad o si estás laburando en la ambulancia, entiendo que tardó bastante el servicio en llegar desde que lo pidieron. No por... Y eso lo escucho mucho y no es así. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa que hay que entender que supongamos que a mí me pase algo acá en Lanús, yo vivo en Lanús, este... y llamo al 911. Esa llamada va a La Plata. te recepcionan, te piden un montón de datos y después pasa a, en este caso, a monitoreo de Lanús. De ahí, según cuál es la emergencia que vos estás pasando, se la pasan a a los operadores de emergencia o se la pasan a Defensa Civil o no sé. en este caso, como era una emergencia médica, me la pasaron a mí. El tema que era la única ambulancia operativa en ese momento de la mañana. Está bien. ¿Entendés? O sea, ¿cuánto tardaste en llegar desde el llamado? Vamos, hasta que llegaste... No, el llamado que a mí me mandan a la ambulancia habré tardado siete, ocho minutos. O sea, que vos... Estaba en la otra punta de Lanús. Está bien, está bien. O sea, hay una sola ambulancia en servicio en Lanús a las siete de la mañana un día hábil, por ejemplo. Muchas veces sí. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Lanús? No, no te puedo decir. ¿Medio millón? 600 mil. Una ambulancia. Esto vos no tenés nada que ver, Carlos. Carlos, vos no tenés nada que ver. Vos sos un laburante, un héroe, has salvado miles de vidas. No, yo quería... Acepté la salida por Zoom y la nota que vos me querías hacer. Mira, hoy yo te dije que tenía que ir a trabajar a un consultorio de PAMI y la verdad que me siento muy mal, ¿viste? Más allá de todas las situaciones que viví en estos 30 años. ¿Vos hiciste tu laburo? Te digo la verdad, Carlos, yo no te responsabilizo en absolutamente nada. Vos me estás explicando, vos sos un laburante, o sea, estás laburando, laburando. Ahora, ¿te sentís mal porque sentís que tuviste responsabilidad? ¿Sentís que podrías haber hecho más? ¿Qué es lo que te angustia, vos, Carlitos? Me angustia ver a una chiquita de 11 años y... que no pude salvarla. ¿Entendés? ¿Qué te parece? Y me traen recuerdos de, qué sé yo, suponete tipo en marzo o en febrero, no me acuerdo cuando fue, salvé a un muchacho de 20 y pico de años y salió caminando del hospital y era un chorro, suponete, ¿entendés? Porque yo no... voy a una emergencia y no pregunto. Carlos, pero si sabías que era chorro lo salvabas. ¿Cómo? Si sabías que era chorro lo salvabas. Sí. Sí. No, no, o sea, yo no soy ni juez ni policía. Claro. Soy médico. Ahora, ¿entendés? A mí me llama para una emergencia. Voy y hago lo que tengo que hacer. ¿Entendés? Sí, obvio. Lo que pasa es que pensaban que tiró del puente olímpico y pensaban que el tipo se había ahogado y estaba muerto. Cuando yo lo doy vuelta le empiezo a encontrar signos vitales. Nada. Lo reanimo todo, lo subo a la ambulancia, qué sé yo. llega bastante, digamos, con buenos signos vitales al hospital. Lo ayuda a intubar ahí en el hospital, etcétera. Bueno, doy una mano y después me entero de que el tipo salió caminando. Entonces, a ver, esta chiquita me trae este recuerdo. Totalmente. Otro recuerdo que tengo de casos, qué sé yo, el sábado próximo pasado estaba solo en la unidad sanitaria Villa Jardín, me llaman para un código rojo, un parto en domicilio y sí, nací una nena vigorosa, la llevé viva a la madre y a la chiquita al hospital la levita y nada. Viste, tiene esas cosas este trabajo. Carlos, te quiero hacer un punto en esto porque no te conozco pero la verdad que sos un héroe. Uno escuchándote entiendo que por ahí también tenés la necesidad de explicar porque claro, nadie está diciendo Carlos no hizo nada, yo sí, por lo que decías que tardó la ambulancia pero eso no tiene nada que ver con vos que sos el médico hay una sola ambulancia en todo el distrito indudablemente a vos te queda y porque sos un profesional y porque no te da lo mismo calculo yo que vas a hacer zapping por la tele y están todos hablando de esta criatura y del dolor que debes tener la necesidad también de alguna manera de contar lo que te pasa a vos que vos hiciste humanamente todo lo posible y médicamente también. No, sí, de eso estoy totalmente tranquilo. No, no, no siento responsabilidad por eso el tema es que se viralizó tanto esta chiquita que hoy no sé si hoy o ayer no me acuerdo cuando me hicieron un zoom y este y me pasaban la foto de la nena y le pedí por favor mirá, sacala porque la verdad que te mata, te mata. es como que me trae malos recuerdos viste porque a ver, también veo supongamos qué sé yo los vecinos enardecidos que es lógico viste pero apedreando a la policía cuando la policía a nosotros nos ayudó ¿entendés? este y recién escuchaba todo lo que decía el doctor Burlando y no sé yo tengo mi pensamiento que no es algo todo más integral no a qué te referís bajar la de impotabilidad o qué sé yo armar más cárceles o no acá hay que atacar qué sé yo el delito en todo porque la corrupción es transversal viste atraviesa todo vos la escuchame no importa olvidate Carlos te pregunto vos que vos que vos que hace cuánto que laburás en el servicio de salud en este caso Same hace 30 años mira hace 30 años 31 años de médico cumplí el 7 de agosto escuchame Carlos te pregunto esto hace era poco probable cuando arrancaste a laburar en esto que maten a piñas y a golpes a una criatura de 11 años en la puerta de una escuela algo cambió en el mapa de esa ciudad que vos recorres en ambulancia en Lanús circunstancialmente esto puede ser moreno o puede ser cualquier localidad algo cambió algo se rompió mira lo que cambió es un poco que se viraliza más porque en la época que yo empecé no había toda esta movida televisiva ¿entendés? yo cuando empecé empecé en Villa Caraza en la unidad sanitaria Norgring este y he entrado a lugares y tenía todos los fines de semana herido de bala o acuchillados o pero Carlos te hago un punto ahí de toda la trayectoria que tenés y de todo lo que nos estás contando y de todos los sucesos ¿por qué te sale la culpa ahora con el caso de Morena? ¿qué es lo que sale de vos que te hace pararte distinto esta vez contra esos 31 años de medicina? no, no no estoy parado distinto no, no digo que te moviliza de otra manera no esta vez porque me sacan en televisión y ven mi cara y ven lo que digo yo sé lo que hice y hice lo correcto y hice todo lo que estaba a mi alcance y más este no no me siento culpable no lo sos la verdad que no lo sos ¿no tendrías que sentirte culpable? no, no, no no lo siento no hablo de culpa de que seas culpable hablo de la culpa quizás en el lado psicológico porque trabajé y hice todo lo humanamente posible y lo que aprendí ahora ¿sí? Carlos a ver tengo 30 años de experiencia Carlos esto no lo compraste en un kiosco no ahora la nena de que muere muere por los golpes sí dale dale yo lo que te digo es lo siguiente o sea yo vengo peleando por esto no de ahora de hace mucho tiempo en el sentido de la política o sea burlando hablaba de la justicia y viene peleando por la ¿cómo es? la criminalidad por la seguridad bueno yo vengo peleando por el sistema de emergencia que tiene que tener varios cambios ¿entendés? y no se pueden perder médicos con experiencia que le ponen el hombro que le ponen el pecho que le ponen un montón de cosas y la verdad que cuando vos buscas respuestas no te las dan ¿me explico? no te las dan no te las dan cuando me decís no te las dan quiere decir que no tenés recursos no tenés 20 laburos para llegar total afíneme 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 nos pasa a todos va a tener una vida digna Carlos Carlos créeme créeme que obviamente tu laburo es mucho más importante que el mío pero yo hago tres programas por día está bien no me quejo pero todo lamentablemente es un país donde con un laburo porque claro yo no es que tengo tres laburos para llegar a fin de mes tengo tres laburos para mejorar mi calidad de vida y así la realidad de cada uno te quiero meter en el tema de Morena en particular vos hablabas del enojo de los padres yo ayer estuve en la escuela hicimos un programa especial que fue muy fuerte anoche y algunos hablaban de las circunstancias de la muerte ¿qué fue lo que termina provocándole la muerte a la nena? los golpes en el estómago o en la cabeza no, mirá yo lo que me entero porque yo en el momento de derecho que soy sincero me aboqué a hacer el RCP con todo el protocolo que se hace la logré intubar ahí en el piso y todo logré poner medicación por vía tubo la cargué en la ambulancia y con signos vitales mínimos llegó al hospital y ahí la atendieron distintos pediatras intensivistas y después la llevaron al primer piso a terapia intensiva nada yo sé que estaba mal la chiquita no es que estaba bien pero yo no vi ningún golpe o sea tampoco me anduve fijando en eso lo único que pregunté así a viva voz cuando la veo a la chiquita tirada porque había gente obviamente directivo de la escuela si alguien sabía si la chiquita sufría de algo porque a mí lo único que me dijeron es que la sentaron y la y la trajeron para acá ¿entendés? o sea como que se desvaneció ahí yo después que se la llevan al primer piso en el hospital Evita porque no hago todo el papelerío que tengo que hacer vuelvo a mi base que es la unidad sanitaria Valentina Alcina este y después de una hora y pico nada me llaman de secretaria diciendo Carlos mirá que la chiquita murió digo bueno está está bien a las tipo 8 de la noche porque yo seguí mi guardia a pesar de todo este dolor este algunos me iban contando que iba pasando porque veían la tele yo estaba atendiendo pacientes este me entero de la autopsia que me dicen que tenía un un desgarro o sea una morraje interna producto de golpes a nivel del hígado y a nivel renal era una chica menudita así que un golpe fuerte es obvio que te va a dar un desgarro en el hígado o en el riñón y ahí perdés mucha sangre ¿entendés? este y bueno nada es obvio que no sé a no ser que que uno sepa que está teniendo una hemorragia interna y que vos la entres al hospital y la subas directamente al quirófano y no sé y le abran el cuerpo a la nena y traten de parar una hemorragia hepática y una hemorragia renal que es dificilísimo no no es algo muy muy difícil está claro por eso no 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 me siento culpable no no me duele me duele si la impotencia una chica de 11 años que iba a la escuela termina en esta situación claro sobre eso sobre eso quería preguntarle doctor recién usted hizo un repaso de situaciones que le ha tocado vivir y alguna vez pensó que se iba a enfrentar a algo como esto una nena de 11 años casi fallecida asesinada asesinada pero casi muerta en la puerta de su propio colegio te sorprendió la situación la película la pesadilla que estabas viviendo en esas horas que fueron de extremo estrés y desesperación no viví varias pesadillas de estas no por una chiquita de 11 años la viví por ahí con una con una beba de menos de un año que laburo jodido ¿entendés? hace por ahí 25 años atrás me vienen a la mente todas esas cosas o sea yo esto a mí me va a quedar en la retina pero no por la inseguridad me va a quedar el disco rígido que tenemos ¿entendés? yo sé que tengo no sé cómo decirte el cuero curtido pero yo lo que quiero ya que por un lado me dan me piden nota me piden cámara me piden esto de alguna manera que esto no quede porque hace una semana mataron a otro y hace un mes mataron a otro y justicia y justicia y justicia y no sé cómo explicarte o sea yo no soy político no no trabajo de médico tengo mi idea política pero le pongo el hombro a lo que hago porque me gusta porque lo siento te tiene que gustar Carlos lo que vos hacés realmente te quiero Carlos más allá de cómo vos lo acabás de decir esto te va a quedar grabado quién te va quién te ayuda porque una cosa acá nosotros laburamos también contando noticias si ves crónica no es una tras otra y a veces también nos estresamos es complicado pero vos sos protagonista de la noticia por ejemplo yo calculo que anoche te habrá costado dormir o sea esto que vos decís no me siento culpable pero debes tener angustia ¿quién te ayuda en estos momentos? ¿cómo o sea cómo pones el pecho ¿no? porque es muy delicado también ¿quién me ayuda? autoayuda ¿cómo te llamás? disculpame Moranzoni Diego 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 autoayuda yo quiero que las cosas cambien ¿sí? porque hay muchos médicos como yo a mí me tocó ser protagonista de Morena ¿sí? pero hay muchos médicos en las unidades sanitarias de Lanús que están invisibilizados porque no les tocó una Morena pero les tocó otro tipo de situaciones también estresantes que por ahí no salieron por la televisión y por ahí no los llamaron para hacer notas esto conmovió y conmovió a todo el país y es lógico que los conmuevan ¿sí? pero hay muchos médicos yo tengo muchos compañeros que le ponen el pecho este pero el voluntarismo no 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 va tiene que haber una política es así de emergencia y de salud diferente ¿entendés? eso es lo que veo yo ¿por dónde empezás Carlos? tiene que haber una comunidad una comunidad de 600 mil personas a las 7 de la mañana primer punto que deberíamos rever ¿qué más? mejores salarios no, no tenés que tenés que reestructurar todo y realmente tomar la salud como que no es un mercado porque la salud no es una fábrica que supongamos no sé vos fabricás colchones bueno vas a vender colchones y vas a recibir una renumeración por fabricar colchones no la salud no te va a dejar plata ¿sí? pero si vos salvás una vida ¿cuánto vale? no tiene precio decime cuánto vale una vida no tiene precio para mí la vida no tiene precio bueno listo por eso no tiene precio en la Argentina una bala pero no tiene precio si vos lográs salvar una vida este eso te llena pero por supuesto por supuesto por supuesto no sé si si escuché bien doctor esa es la realidad mirá te cuento una anécdota muy chiquita ¿no? por favor muy chiquita el viernes el el lunes el próximo pasado este lunes que pasó me vino a ver la mamá y un nene bueno nene ya tiene 24 años como mis mellizos pero bueno se llama Matías Proverbio ¿sí? buscálo después en Google que que es de la vida de ese chico ese chico yo lo atiendo desde los 8 meses porque yo aparte soy otorrino laringólogo y es con el único médico que se dejaba atender y terminó recibiendo el primer trasplante latinoamericano de doble pulmonar e hígado acá en la Argentina por médicos argentinos y hoy el pibe tiene 24 años y todas las mañadas se levanta para ir al gimnasio está haciendo una vida casi normal tiene que tomar medicación obviamente pero nada lo que te quiero decir es que hay hay muchas cosas invisibilizadas totalmente porque totalmente totalmente de gente de gente que de héroes anónimos que labura por la salud héroes anónimos me gusta decirle a mí son héroes y por ahí no no le pagan lo que le tienen que pagar ¿entendés? o sea el chofer que me ayudó a mí ¿sí? que hace 25 años trabajamos juntos que ya es es un amigo un hermano de la vida que ya nos miramos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando él vino por primera vez a la guardia le dije marito vos tenés que hacer este curso este curso este curso porque vos vas a salir conmigo a distintos códigos que nos toquen sea un accidente de tránsito o lo que sea y él hizo un montón de cursos pero a ver está muy mal pago está muy mal pago y encima en el recibo de sueldo sigue diciendo más tranza y es un conductor sanitario Carlos y yo sigo exigiendo no de ahora sigo exigiendo que las ambulancias tenemos que salir tripuladas ¿qué significa eso? con un enfermero también porque yo tengo dos manos si yo me llevé a la chica esta que vi que algo sabía de medicina o de RCP para que te ayude y digo no vos te venís conmigo porque yo tengo dos manos ¿entendés? y tenés que voltear a una chica tenés que seguir haciendo el RCP ¿estabas solo vos en la ambulancia? ¿cómo? ¿estabas solo? no sí cuando el chofer y como médico sí sí estaba solo claro el único médico el único profesional de la salud por eso necesitaste llevarte a Dayana ah bien bien lo que hice en museo que menos mal que era enfermera y pudo hizo la dotación completa bien ¿de quién depende? eso es lo que eso es lo que vengo exigiendo yo ¿entendés? si ustedes me dan la posibilidad de visibilizarme pero ¿cómo lo tengo? pero Carlos si ustedes hablan si ustedes hablan con gente de Lanús sí a mí hay muchos que me conocen muchos que me odian muchos que me quieren pero ¿por qué? por la forma que tengo de decir las cosas está bien y de encarar las cosas a mí yo no te odio Carlos yo no te odio yo vengo peleando suponete para que tengamos un aumento del sueldo básico está bien no puede ser que las enfermeras ganen lo que ganen no los choferes ganen lo que ganen y los médicos que encima con experiencia ganen lo que ganen ¿entendés? por eso te digo que tiene que haber un cambio estructural y que tiene que haber una mirada con respecto a la salud totalmente diferente bien a eso me refiero a lo que dice Carlos me la salud no la verdad que no es algo del mercado no Carlos Carlos te hago un punto te hago un punto porque te digo te quiero contar hay cientos de miles de personas mirándonos es interesante este testimonio es interesante más allá de lo de Morena que es un drama porque yo como vos es fácil decir la ambulancia no llegó el médico ahora está está bueno escucharte la otra cara de la realidad para mí es no es la otra cara de la realidad es la gente que trabaja en la realidad porque cuando vos contás el hecho de inseguridad tenés acá estos tipos llegan con la gente en contra o porque creen que tardaron o porque tardaron porque no la desesperación y ellos se enfrentan cara a cara con esto no pensamos en la falta de recursos en que vos venías de otra emergencia porque lo dijiste al comienzo de la nota vos estabas saliendo de otra emergencia y tuviste que trasladarte apenas se comunicaron del 911 con vos entonces es cerrar un poco no 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 de monitoreo bueno de monitoreo 911 la plata y luego el monitoreo de la luz ahora no se podría ubicar en cada en cada por ejemplo en vez de llamar porque es grande Buenos Aires si vos tenés que llamar a la plata al 911 después de ahí derivarlo a cada municipio en algunos municipios te dicen a donde llamar otros no en los que se agiliza un poco más ese proceso ahora doctor me interesa mucho su opinión acerca acerca de la adicción de las drogas si no me equivoco usted dijo que vive también en la zona que no vive muy lejos de donde sucedió todo usted ve la problemática del paco de la adicción de los chicos que tal vez no van a la escuela y se quedan consumiendo todo el día toda la noche que análisis puede hacer de eso como ciudadano y como médico hace 60 años que vivo en Lanús si nací y vivo en Lanús hincha de Lanús y no 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 simpatizante de Lanús si hincha de hincha del rojo está bien está bien mucha gente del rojo de verdad si bien bien soy hincha del rojo bien 60 años no 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 seguí mucho a Lanús con todos los pibes del barrio este pero lo que te quiero decir es aparte mirá te cuento algo yo desde los 12 años soy voy scout si o sea que siempre trabajé en servicio está claro no sé si si saben lo que son los boy scout pero bueno si claro claro mis grandes amigos son desde esa época y viven acá también en Lanús algunos ya no pero bueno no importa lo que te quiero decir es que era otra época la que viví yo es mismo a mis hijos les dije ustedes no vivieron el barrio que viví yo ok yo a ver salí a jugar a la pelota en la calle a los 11 años me colgaba del tren ahí en Hurley y aparecía en Glew ok mis pibes no pudieron vivir no 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 si o sea porque todo cambió pero cambió para peor lamentablemente o sea por H por B por eso hay que tener una mirada estructural en este caso yo te hablo supongamos de la salud hay que tener una mirada estructural de qué es lo que vos querés hacer y qué es lo que vos tenés ¿entendés? y qué es lo que vos querés dar en base a eso vas organizando las cosas entonces si vos tenés un protocolo para atender una emergencia tal si tenés un protocolo para atender un derrumbe si tenés un protocolo para atender una un incendio si tenés bueno lo podés manejar de otra manera ¿sí? porque recién no sé quién fue que dijo no se puede poner no que vaya la plata la línea que esto que aquello bueno vos lo podés estructurar eso es muy sencillo si hoy la comunicación es lo más fácil para estructurar por eso pero a ver no hay voluntad tenés que tener un plan y estructurarlo voluntad política Carlos voluntad política voy a cambiar ciertas cosas para que esto funcione una política pero una política que vos la estructurés una política que vos la pensés un plan que vos pensés ¿entendés? y nada vos tenés gente muy valiosa que está invisibilizada yo hoy estoy dando la cara porque bueno me pasó esto y ustedes me están dando la oportunidad y yo estoy diciendo las cosas que estoy diciendo pero yo supongamos te digo a vos acá en Crónica te pagan como monotributista 45.000 mangos por 24 horas en Ezeiza te pagan 100 ¿dónde trabajás? ¿en Ezeiza? listo y obvio ¿entendés? obvio esta es la parte económica o sea la diferencia de tarifa por día laburado pero vos tenés un montón de médicos invisibilizados enfermeros y choferes que le ponen el hombro a la salud y no se van a Ezeiza seguimos acá en Lanús en tu caso entiendo que tiene que ver por una historia con el barrio vos me decís que naciste en Lanús que es tu historia Lanús es parte de tu historia y pasa eso también vos sos de la zona también de Avellaneda vos sos de Avellaneda bien ahora crees que no quiero meterme en el tema político porque yo entiendo que esto pudo haber pasado en cualquier lado pero la gente paró la campaña política en Lanús y en la provincia y en la nación se suspendieron todos los actos de campaña no es un dato menor Jorge no para nada y está bien que lo hayan hecho no, no es un dato menor está perfecto que paren la política está todo bien pero tienen que tienen que armar un plan estructural por lo menos te digo acá a nivel intendencia con respecto a a la a la operativa de la emergencia a la operativa de la atención de la salud a la a la operativa que vos quieras a ver a ver cómo lo encaminás ¿entendés? y si no querés tener al intermediario del 911 bueno armás una comunicación directamente a monitoreo bien Carlos listo Carlos te puedo pedir pero bueno la cuestión es ¿para dónde derivás vos la situación económica? te puedo pedir un favor tengo que hacer una tata no 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 no